Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Belén Alvarado, más conocida como La Roja. Estoy aquí porque obviamente me voy a realizar un cambio de lipoescultura y aumento de mamas. Mi confianza está depositada con los mejores médicos que se encuentran aquí, obviamente, en Hola Mauricio. Los invito a que sigan el procedimiento de mi cambio. Amigo, bello, ¿cómo estás? ¡Qué lindo! Qué gusto verte por acá por una mamá, Mauricio. Sí, de verdad. ¿Te decidiste? Al fin, amigo. Por fin me decidí a hacerme las cirugías plásticas. Bueno, la verdad es que te felicito. ¿Y sabes por qué? Voy a ser muy sincera. Amigo, yo confío totalmente en ti y en tus médicos, así que soy toda tuya. Mucho más allá de hacer cirugías plásticas a mitad de precio y por supuesto consultas gratis. Así es. Trabajamos con gente de experiencia. Yo confío totalmente en ti y me pongo en tus manos. Vamos a ver, vamos a ser mi guapísima, amiga. Gracias a mí. Y si te volamos, Mauricio. Y bueno. Y bueno. Hola, amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Bellín Alvarado. Bueno, pues estoy aquí porque hace 15 días me realicé una lipoescultura con abdominoplastia. En realidad me siento muy contenta porque ha sido una recuperación sumamente rápida. No ha sido muy dolorosa, no, para nada. Como pueden ver, ya estoy aquí sentada, regia. Quiero agradecer mucho a mi amigo Mauricio Herrera porque gracias a él y a su sugerencia y a mi doctor Bello, que le mando un beso. El doctor Daniel Peña Fiel con sus manos mágicas que lograron recuperar la figura de mi cuerpo, ya que yo tengo dos hijos. Y como comprenderán, cuando uno tiene dos hijos, uno se engorda, uno no puede ponerse la ropa que uno desea, se siente un poco incómoda. Y gracias a esto, ahora me siento regia, divina, sumamente ligera. Obviamente tengo que cambiar mi armario porque he bajado dos tallas. Y como comprenderán, esa ropa ya no me queda. Ana Belén Alvarado se puso en manos de Hola Mauricio. Antes tenía problemas de sobrepeso, pero ahora gracias a Hola Mauricio es cosa del pasado. Esto no me queda. Tampoco tengo que reducir tallas. Mucho menos. Recuerda, 1.500 dólares, la liposcultura y el aumento de mamas a 2.000 dólares. Amigos, y tengo que contarles que cuando, antes de realizarme la cirugía de aquí en Hola Mauricio, yo pesaba 142 libras. Después de dos semanas de haber realizado la liposcultura con abdominoplastia, peso 120 libras y obviamente mi closet, estoy desesperada, no me queda. Tengo que cambiarlo totalmente, la faja que me compré, tuve que mandarla a encoger un poco más porque a medida que voy deshinchando, voy enflaqueciendo un poco más y mi cuerpo va tomando mejor la forma de su silueta. Y así que obviamente tengo que cambiar todo, mi closet, todo, no me queda absolutamente nada. Recuerda que Hola Mauricio no solo realiza cirugías plásticas, también cumple tus sueños, el sueño de verte mejor. Amigos, yo les sugiero que todos lo piensen más. Yo soy un testimonio, ustedes pueden ver mi cambio radical, porque fue un cambio radical que yo cambié mi vida y sin temor les sugiero a todos que vayan a Hola Mauricio, porque no solamente realiza cirugías plásticas, sino que cumple tus sueños, el sueño de verte bien, más delgada, más esbelta, te sientes más ágil, ya no te sientes acomplejada, ni con el autoestima hacia abajo. Te sientes la mujer que siempre has deseado ser y que nunca has podido. Por eso te digo que visitas la oficina de Hola Mauricio, yo muy agradecida con mi corazón, con todos, con los doctores, con los chicos que trabajan ahí, con mi amigo Mauricio, con Brian. Los quiero mucho.